En nuestro equipo de trabajo con un pliego de peticiones de todas las necesidades de primera mano, como el transporte, ese que es el común denominador, transporte fluvial, terrestre, vigilancia, con dotación, legalización de predios de estas escuelitas, porque hay mucha gente que quiere aportar, mucha gente que quiere donar, pero no hay legalizado esos predios, entonces no podemos entrar a intervenir esas escuelas. Entonces, lo primero, empezar a organizar la casa, que apenas llevamos tres meses, Carolina, pero lo que tenemos es muchísimas ganas de hacer las cosas y hacerlas bien. Y a toda Barranca Bermeja decirle mil y mil gracias por tanto apoyo, por tanta ayuda, que gracias a ustedes, estos niños, que a pesar de tantas necesidades, muchos de ellos llegan después de hora y media caminando por trochas. Señores y señoras, esto no puede seguir sucediendo. Hay empresas que por responsabilidad social empresarial deben mirar las zonas que están alrededor de ustedes. Empresarios, por favor, si quieren y pueden y deben hacerlo, vamos a trabajar en equipo. Nosotros tenemos todo el listado de las escuelas con cada una de sus necesidades. A todos ustedes voy a llegar a tocarles la puerta, a decirles vamos a trabajar en equipo para ayudar a estos niños y niñas que tanto lo necesitan.